Sabemos que nuestro país nunca ha contado con una política de largo plazo para enfrentar este problema de desigualdad en torno al crecimiento como país, por lo que el presente proyecto, pese a ser modesto, por lo menos viene a solucionar aspectos relevantes, como lo son la debida coordinación que deberán tener las autoridades y servicios públicos regionales con el respectivo gobernador regional, quien finalmente tendrá las tan esperadas atribuciones para coordinar y supervigilar a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo, lo que por lo menos ya es un avance.